Jesús que triunfó al centro domingo en Jerusalén, por Mesías se acramó y todo el pueblo entropela a recibirles a Dios. Con muchos ramos y palmas, jardines y violetas, se la echaban por la tierra, por donde el Señor pasaba se abrían todas las puertas. Las calles entapicadas con mucho rasor de tela, las capas se las quitaban, hilándolas por la tierra, por donde el Señor pasaba. Fueron muchos los obsequios y grandes recibimientos de nuestro Padre amoroso. Osana, reis de los cielos, osana, exclamaban todos. Todos en profesión me seguían muy contentos, no te cause admiración, que hasta los niños de pecho aclamaban al Señor. Con sus leguas tiernecitas y dejando de mamar, decían viva el Mesías, que nos viene a rescatar nuestras almas estos días. Con grande triunfó y honor hasta el templo le llevaron, y las puertas las cerraron, pero las abrió el Señor, los judíos se pasmaron. Dos entradas pues lo hicieron con notable variedad, el domingo entró con palmas, y volvió el jueves a entrar con las manos mañatadas. Por este raro, mis sedios dulce pastores de las almas, concedernos la victoria, y llevarnos entre palmas, a gozar la eterna gloria. Jesús que triunfó dentro del domingo...